Oye, recuerda que la envidia siempre va a estar del lado de las personas que tienen éxito Y que ella busca la luz, pero recuerda que sin ella no somos nadie La envidia busca el éxito que tú puedas tener, siempre va a perseguirte si tú metes crecer La envidia se disfraza, en hombre está en mujer, y se queda tu lado mientras de ti pueda obtener